Lo que nosotros creemos y además estamos contentos, ustedes saben que López Rossetti viene del Vaticano, viene de la Escuela de Ciencias Pontificias, donde justamente se lleva adelante una tarea y un programa para lo que es el servicio de medicina y el estrés en los hospitales, para lo que sería en este caso aplicable a las escuelas, que es cómo preparar a los jóvenes, cómo preparar a los niños, a los adolescentes para una meditación para la paz, para poder encontrar estadios y poder encontrar el cuerpo y la mente y el espíritu, además del componente religioso que nos une, pero que sirva para todo el mundo para evitar la ira y justamente ir en búsqueda de estadios que tienen que ver con la paz. Es un mecanismo, un proceso innovador, es un plan piloto que busca que los chicos de colegio mediten. Meditar es un proceso psicofisiológico comprobado médicamente en las principales universidades y hospitales del mundo. ¿Qué es meditar? Meditar es focalizar la tensión de mi hemisferio izquierdo en algo que se llama objeto focal. El objeto focal puede ser la llama de algo que se está prendiendo fuego, como unas leñas, un fogón, y cuando alguien se queda mirando un fogón y en ese momento se queda tranquilo, de algún modo está meditando. Cuando uno logra, a través de un ejercicio físico, de inspiración, que la persona, en este caso los chicos, se concentren sobre la respiración, comienzan a focalizar el hemisferio izquierdo, lógico, matemático, secuencial, en ese accionar. Entonces deja libre el derecho. Eso se llama meditar, que permite aumento de la concentración, estudio y memoria, disminución de la ansiedad, estrés y depresión, y sobre todo disminución de las reacciones de ira y violencia. Es enseñarle a los chicos algo para lo cual no es tan naturalmente enseñado por nuestra sociedad. Digamos que de algún modo va en contra de la película Relatos Salvajes, que es esa reacción violenta ante casi cualquier cosa.